Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un nuevo Versus Infa, el jugador infame me dijo que hablase sobre las películas de Robocop Tanto su original como el remake que pudimos ver en 2014 Pues bien, aquí tenemos este Versus donde voy a hablar de la película original Sobre mi opinión sobre ella Y luego en la parte del remake intentaré hablar sobre las diferencias que hay entre el remake y la original Sus puntos buenos y sus puntos malos Y ver con cual de las dos me quedo al final del vídeo como es habitual Muchas gracias por la petición, te dedico este vídeo Infa y espero que te guste Al igual que espero que os guste a todos los demás En fin, comenzamos con Robocop, el Versus En 1987 se estrenaba la primera película de Robocop de la mano de Paul Verhoeven Y protagonizada por Peter Wheeler, Nancy Allen, Dan O'Hurlin, Ronnie Cox, Kurt Ward Smith y Miguel Ferrer en los papeles principales Ambientada en una sociedad futura, Alex Murphy, un agente de policía de Detroit, es asesinado en acto de servicio Para acabar con la delincuencia de la ciudad Las autoridades aprueban la creación de una máquina letal mitad robot, mitad hombre A la que llaman Robocop Que vendría a ser Policía Robot Y para fabricarla utilizan el cuerpo de Murphy El experimento parece un éxito Pero el policía, a pesar de estar muerto Conserva partes de la memoria Y decide vengarse de sus asesinos Solo puedo empezar diciendo una cosa Y es que esto es una joya tremenda Aunque, a priori, muchas compañías tildaron a la idea de esta película de ridícula Y le dieron la espalda Cuando por fin salió a la luz, fue todo un éxito Y es que a pesar de que el guión es bastante simple Lo importante de esta gran película es cómo se desarrolla todo Y cómo está contada la historia Con una dirección brillante del director Y unas actuaciones bastante creíbles por parte del elenco protagonista Aunque no es una película de terror Su calificación, R, le viene genial Las muertes son explícitas Y hay alguna que otra escena gore Que hace que el conjunto de la película mole mucho Claro está que las técnicas digitales No estaban tan depuradas en aquella época Pero aún así los efectos especiales son geniales El robot villano, un RP-209, por ejemplo Fue animado mediante la técnica del Stop Motion Capture Técnica que actualmente se sigue usando de forma muy mejorada Y más habitual de lo que pensamos Sigue pareciendo una película moderna Y el apartado del maquillaje es sumamente destacable Lo que nos dio una película ultraviolenta y sangrienta Gracias también a la libertad creativa Que le otorgaron a Verhoeven en el proyecto Pero tiene muchas otras cosas a destacar esta película Como por ejemplo una de las mejores escenas de acción del cine En el laboratorio de cocaína Escena que por cierto costó mucho de completar Pero que el resultado es inmejorable Como es obvio, también hay que tener en cuenta a Peter Seller como Robocop Él consigue convencer muy bien en este papel A pesar de ser un robot En principio sin sentimientos Sigue siendo humano Y este actor supo llevar muy bien ese equilibrio a la gran pantalla El villano principal, Kurt Ward Smith Es el perfecto antagonista Despiadado Y como no Ain, interpretada por Nancy Allen Oficial del departamento de policía de Detroit Que se asoció con Alex Murphy en el momento de su muerte Se unió a él de nuevo Después de su reconstrucción como Robocop Y continuó patrullando con él Es imposible también no hablar de su banda sonora La música de Basil Poledouris Es sencillamente genial Con un tema principal muy potente Y que siempre recordaremos Cuando se nos venga a la cabeza el personaje de Robocop La película tuvo dos secuelas Robocop 2 y 3 Que fueron bastante más flojas que esta primera Y que si bien puedes echar un rato agradable viéndolas Están muy lejos de la calidad de la original También han habido series y cómics Incluso enfrentándole con Terminator Y algún que otro documental Sin duda, el personaje da mucho juego Hace unos meses se anunció una nueva secuela De la película original Con parte del equipo creativo de aquella involucrado Veremos que tal Es el turno de hablar del remake Que tiene bastantes diferencias Para desmarcarse de lo original Fue estrenada en 2014 Bajo la dirección de José Padilla Y presenta una versión diferente del personaje original En esta versión Joel Kinnaman interpreta a Robocop Nos situamos en el año 2028 La compañía multinacional Omnicorp Domina la tecnología robótica Sus robots han ganado todo tipo de guerras Fuera de los Estados Unidos Y ahora quieren probarlos dentro del país Por su parte Alex Murphy Un policía de Detroit Trata de acabar con la ola de crímenes Que arrasa la ciudad Cuando Alex resulta gravemente herido Omnicorp utiliza sus conocimientos de ciencia robótica Para salvarlo Y también Dotarlo de extraordinarias habilidades Que le permitirán afrontar problemas Fuera de lo común Si bien la premisa de la trama es la misma El remake sigue su propio camino Y consigue ser una película Con una historia totalmente diferente Lo primero a destacar Es el diseño de Robocop En la película original El diseño del traje de Robocop Lo hacía tradicionalmente robótico Movimientos lentos Rígidos Y sin flexibilidad Pero tenía una fuerza sobrehumana Y una armadura pesada De color gris metálico El nuevo Robocop Tiene un diseño mucho más futurista Es más ágil Es veloz E incluso es capaz de saltar por el aire El tradicional traje gris metálico De Robocop Aparece en la película A modo de guiño Pero después es cambiado Por un traje de color negro Que puede ser adoptado Por razones tácticas El traje original Dejaba el rostro de Murphy Como lo único humano De su anatomía Mientras que en esta nueva versión Se puede ver su mano derecha Una de las escenas que más se recuerdan De la película original Principalmente por su grado de violencia Es la muerte de la gente Murphy A manos de una banda de criminales Liderados por Bodiker Que antes de ejecutarlo Le disparan varias veces Amputándole la mano Y el brazo José Padilla Eliminó esta encarnizada violencia En contra del detective En ese momento crucial Para convertirse en Robocop Haciéndola menos personalizada Y sádica Con una explosión Que por otra parte No mata a Murphy Sino que lo deja gravemente herido Un cambio que a mi personalmente No me terminó de cuajar Pero que al menos intentaron Innovar también En ese aspecto Cuando Murphy es convertido en Robocop En la original Se dedica a recorrer la ciudad De Detroit patrullando Tratando de prevenir crímenes Y delitos que están en curso Sin embargo En el remake Pasa la mayor parte de su tiempo Resolviendo casos abiertos previamente Persiguiendo sospechosos Que hasta el momento Habían escapado de la policía En lugar de trasladarse en un coche Utiliza en ocasiones una moto Que combina muy bien con su traje En la película de Verhoeven Alex Murphy es transferido Al departamento de policía de Detroit Ahí se hace compañero De la gente Ane Lewis En el remake Ane Lewis Es sustituida Y cambiada por Jack Lewis Un personaje que es Interpretado por Michael Williams La historia de Jack Es completamente diferente Ya que ha sido compañero De Murphy Durante muchísimo tiempo Y además Será víctima De un ataque A cargo de narcotraficantes Aquí vamos con el punto Que más me gusta De este remake Y es el hecho De que Murphy Se puede decir Que es más humano Que en la original Y lidia con los problemas De ser ahora una máquina Con los recuerdos de antes Y sin poder tener Una vida normal Me explico En la película de 1987 Omnicorp elimina por completo La memoria de la gente Murphy Con el fin de que el robot No tenga ningún conocimiento Sobre su asesinato Y su familia Y además Ningún rasgo de emoción humana En esta Gran parte de la memoria de Murphy Permanece intacta Aunque los miembros de Omnicorp Controlan su actividad cerebral El hecho de que él recuerde A su familia Y muchas de sus vivencias Otorgan a Robocop Más humanidad Y es más fácil Poder empatizar Con este personaje Esa parte de la historia Me pareció muy acertada Y esto Hace que su familia Tenga más importancia En la trama Ya que Si recordamos la original La familia de Robocop No juega un papel Importante en la trama Y aparece únicamente Para establecer Que el personaje Es un hombre de familia Tras su muerte No vuelven a aparecer Excepto en forma de flashback O recuerdo En el remake En cambio La familia de Murphy Es un aspecto central En la trama Es la esposa de Alex La que hace posible Que Omnicorp Cuente con él Para el experimento de Robocop Con la esperanza De que pueda Eventualmente regresar a casa Además Posteriormente Robocop visita A su esposa y su hijo Que intentan conectar con él Y lo que queda de su humanidad Con todas estas diferencias Queda claro que el remake No intentaba volver a contar La misma historia Sino contar algo nuevo A través de la premisa De la original Lo cual para mi Siempre es un acierto Si bien es mucho más light Que aquella Donde la violencia Se ha reducido bastante Goza de unos grandes Efectos especiales Y unas buenas escenas de acción Además de grandes actores Y actuaciones Y como dije Que Robocop en esta Tenga recuerdos Me gusta Aún así Y como es lógico Y a pesar de que el remake Me parece entretenido Mi elección en este Versus Sin duda Es la película original Robocop De 1987 Ya hasta que llegamos hoy Este ha sido el Versus De Robocop Y como habéis podido comprobar Prefiero antes La película original Que el remake Aunque el remake No me parezca tan malo Como otros remakes Que tenemos Y se puede ver Diferente a la original Ya que su historia A pesar de compartir La misma trama Es bastante diferente también Así que eso siempre mola Porque no ves una copia Sino que ves algo diferente ¿Con cuál de estas dos películas Os quedáis vosotros? Puedes dejarlo como siempre En comentarios Que estaré encantado De leeros Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete!